GRD Multimedia presenta Es tiempo de música, prepárate para escuchar los mejores éxitos alternativos Iván Cuevas te acompañará durante la siguiente hora descubriendo lo mejor del mundo independiente Esto es, Tiempos Alternativos Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a Tiempos Alternativos El programa que te traerá lo mejor de lo mejor del mundo independiente y de la música alternativa Mi nombre es Iván Cuevas y en este programa pues estaremos hablando sobre la banda de Fouls El último trabajo de Waves Además de cómo la música en los videojuegos ha influido en el desarrollo de los Juegos Olímpicos De todo esto y mucho más lo estaremos abordando aquí en Tiempos Alternativos Así que ponte cómodo porque ahora vamos a comenzar con el tema del día de hoy Como te estaba adelantando, bueno pues hoy vamos a hablar sobre esta banda británica que es Fouls Y bueno pues si te preguntas quiénes son déjame platicarte un poco de la historia de sus integrantes Ya que está bastante interesante Todo esto se inicia allá por el año del 2008 Cuando los integrantes conocidos como Janice Phil Fackis y Jack Vivan Deciden formar una pequeña banda musical Que en ese entonces se conocía como The Edmund Fitzgerald Esta banda que allá en entonces pues ya estaba haciendo un poquito de ruido en la escena local De allá de Oxford, Inglaterra Pues empezó a formar acá pequeño ruido Tenía algunos toquines en esa zona de Inglaterra Sin embargo pues no era suficiente para este dúo de músicos Y terminaron por pues vamos a decir acabar con la agrupación musical Y todo esto por una razón bastante interesante Ya que los músicos declaran en entrevista Que pues era un proyecto que se estaba tomando demasiado en serio Y que ya no se divertían pues mientras tocaban música Y que pues gran parte del ser músicos pues implicaba el divertirse Y que pues ellos querían formar un proyecto en el cual pudieran pasársela bien Entonces pues The Edmund Fitzgerald Pues es un proyecto musical que pues termina ya por el año del 2008 Para que después empiece a gestarse lo que sería el proyecto que hoy en día conocemos como la banda de Fools Así que bueno pues este dúo que era conformado por Janice Phil Fackis y Jack Vivan Sería como la piedra angular de esta banda Que pues está bastante interesante y que a lo mejor yo sé que a ti te gustará Si es que te gusta este género que pues es el género del rock Ya sé que pues en este programa abunda mucho eso Y es que pues es un género bastante interesante Ya que pues una de las características de esta agrupación Es que les encanta, les encanta que sus instrumentos suenen fieles a como realmente los grabaron Ya que una de las anécdotas más interesantes de esta agrupación Es que cuando fueron a grabar su primer álbum musical Una de las principales problemáticas que tuvieron con la primera disquera con la que fueron a firmar Es que pues quisieron meterle demasiados efectos y reverberaciones en los instrumentos Y que pues al final a los músicos no les terminó de gustar Decían que sonaba demasiado espacial Y que pues al final ese no era el objetivo de la banda Ellos querían que su música sonara completamente fiel a los instrumentos Y que si metían algún efecto o sonido de pedal Que pues fuera fiel a la grabación O sea que no fuera algo que sonara artificial Que fuera bastante natural Y es que algo que caracteriza a Fools Es que pues se siente como una banda pues hecha a la antigüita Su principal atracción es verlos tocar en vivo Y ya que pues en sí como músicos, como músicos Más que su trabajo de estudio Pues son una banda que pues realmente brilla por sus interpretaciones en vivo Entonces bueno pues de este dúo que ya después agregarían tres integrantes más Que de hecho uno de ellos ya después saldría Pues entre ellos sería Jimmy Smith Que se unió gracias a otro integrante que se llamaba Walter Gervais Que pues de él terminó saliendo de la banda Y pues también estaría Edwin Corgrave Que pues fue el último integrante que es el tecladista de la banda Que pues él fue el que terminó dándole como este sonido Quizás un poco más electrónico Pero que estaría como la cereza del pastel de esta banda musical De la cual te estoy hablando que pues es Fools Y bueno pues es que tiene una trayectoria bastante interesante Hasta la fecha tiene un total de cinco álbumes musicales Que comienza en el año del 2008 Con su primera producción Que se llama Antidotes Que pues la verdad es que les valió bastante bastante prestigio Nominados a bastantes premios en festivales y en premios indies Y aparte de eso en una pequeña gira que hicieron por Estados Unidos Les sirvió el ser teloneros De bandas tales como los Red Hot Chili Peppers Que pues ya si ustedes saben del mundo del rock y de la música Pues los Red Hot Chili Peppers son alguien o son una banda bastante pesada En el mundo de la música Y pues para una banda que apenas acababa de publicar su primer álbum musical Pues esto es un bastante brinco Entonces pues ya lo saben aquí este pequeño inicio que tuvieron Pues fue bastante interesante Y otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención de cómo surgió esta banda Es que uno de sus temas principales De los primeros temas que publicaron Salió en una de las series de televisión más populares de ese momento Que pues es Skins Si alguno ha visto la serie de Skins Pues si no pues es recomendable Es de esta serie de adolescentes con problemas Y que uno cuente una historia diferente Y pues entre el soundtrack de la serie Pues se encuentra la música de Fouse Creo que tres temas musicales de la banda Se encuentran apareciendo en la serie de televisión Y no solo eso Además de eso también hace una pequeña aparición En forma de cameo La banda musical O sea genuinamente aparecen ellos como Personajes dentro ahí de la serie de televisión Ahí creo que hacen interpretando pues una banda musical No hay como en el fondo O no es una participación muy significativa Pero pues es un dato curioso Que si tú llegas a ver la serie de televisión de Skins Pues ahí en un episodio vas a poder apreciar a la banda de Fouse Ahí que están interpretando a una banda dentro de pues la serie de televisión Aparte de que en la misma serie de televisión Pues vas a poder escuchar sus temas musicales Así que bueno pues que les parece Si nos vamos a escuchar un primer tema musical de esta banda De la cual te estoy platicando el día de hoy Aquí en Tiempos Alternativos Vamos a escucharnos esta primera canción Que se llama My Number Y lo escuchas aquí en Tiempos Alternativos Súbele a tu música porque estás escuchando My Numbers de Fouse Aquí en Tiempos Alternativos Bueno pues acabamos de escuchar My Number de Fouse Aquí en Tiempos Alternativos Y bueno pues déjame platicarte que esta banda pues es de mis favoritas Y no solo eso Déjame compartirte que pues esta banda escribió uno de mis álbumes preferidos Este álbum del cual te estoy platicando Pues es Everything Not Safe Will Be Lost Allá en el año del 2019 Y pues una peculiaridad de esta producción musical Es que pues es un álbum doble Y cómo funciona este álbum doble se estarán preguntando Bueno pues es que esta es una producción que fue publicada en dos partes La primera parte fue publicada a principios del año Pues sí en el año 2019 Y la segunda parte ya a finales del 2019 Everything Not Safe Will Be Lost Recomendadísimo aquí en Tiempos Alternativos Denle una checada no se van a arrepentir Es de mis producciones favoritas Y una de las peculiaridades pues es que yo la tengo en formato de disco de vinilo O disco de acetato como ustedes lo conozcan Y pues porque a mí me gusta personalmente tener este coleccionar O al menos comprar así en estos formatos Ya que una de las cosas que mucha gente no sabe de la música Es que a pesar de que es la primera manifestación de la música Primero se vendieron discos de vinilo Luego cassettes Luego CDs Y ahora en formato digital A pesar de que fue la primera versión que tenemos de la música Es la manera en la que mejor se escucha la música Así que si ustedes tienen algún disco de acetato o vinilo Pues déjenme decirles que ustedes tienen la versión en la que mejor se escucha Y a lo mejor ya alguien en el público estará pensando Oye pero pues yo tengo un disco de acetato Y luego lo pongo en la tornamesa Y se escucha bien gacho Y lo tengo en el iPod o en el celular Y se escucha muchísimo mejor Bueno pues esta es una de las cosas Que son vamos a decirle paradojas De la vida Porque por ejemplo En efecto el disco de acetato Es el disco en el que mejor se va a escuchar la música Sin embargo para que se escuche mejor Tienen que tener pues un tocadiscos Que tenga una aguja de metal Y eso pues es lo que haría Que el reproductor lo haga sonar fiel Como mejor se puede escuchar la canción Entonces pues es de esas como cosas Que a lo mejor la gente no sabe Así que pues si ustedes tienen un disco de acetato Pero quieren escuchar como de verdad se debería escuchar Pues la canción Como el artista la escuchó en el momento de su creación Bueno pues necesitarían el disco de acetato Y una tornamesa Con un disco de... Con una aguja de metal Para que pudiera reproducirlo fielmente Porque déjeme decirles un dato curioso De las plataformas digitales Llámese Spotify, Deezer, Apple Music O cualquiera plataforma de streaming Y es que la mayoría de estas plataformas Pues como tienen una biblioteca súper amplia de música Pues no puede permitirse el... Subir la música en formatos o en archivos muy pesados Ya que pues tienen que almacenarlos en algún lugar Entonces para ahorrar espacio Suben las canciones pues con menos calidad Entonces ustedes piensan que pues tienen la música En una gran calidad y todo Pero la verdad es que no Cuando ustedes escuchan música En estas plataformas de streaming Realmente lo están escuchando con una calidad menor Ya que las plataformas digitales Los tienen que subir con menor calidad Para ahorrarse espacio de almacenamiento Y por tanto dinero Y por ejemplo aquí en la radio Ustedes que nos están escuchando en antena 102.5 Nosotros transmitimos con 25 mil watts de potencia Y bueno pues ustedes Dependiendo de qué radio nos estén escuchando Si nos están escuchando en un carro Pues probablemente tengan una muy buena antena Y nos estén escuchando con mejor calidad Pero pues ahí también hay cierta pérdida de frecuencias O cosas que pues a lo mejor no van a poder apreciar Por completo la canción En sí el escuchar música es todo un arte La verdad No cualquiera puede darse el lujo de escuchar la música Como quisiera Y una de las cosas es que pues al final La mejor manera de escuchar música Sería viendo al artista en vivo Porque ahí se escucha como pues sí Como es Con los errores de un ser humano De que a veces se salen un poco de tono Pero no lo notamos Porque es la emoción de estar en un concierto Pero bueno Pues eso ya está a criterio de cada quien Yo vine a compartirles este pequeño dato Que a lo mejor no sabían De la reproducción de música Por lo pronto pues ¿Qué les parece si vamos a escuchar Este pequeño tema musical del álbum Que les acabo de recomendar Que esto se llama The Runner Y lo escuchas aquí en Antena 102.5 Y bueno pues Estamos de regreso aquí En tiempos alternativos Y creo que es momento De que te recomiende Cinco temas esenciales Para que conozcas un poquito Del estilo musical De esta banda británica De la cual te acabo de platicar Que pues es Fouls Así que miren Prepárense porque ahí les van Cinco temas musicales El primer tema que les voy a recomendar Pues es la canción de Exits Que es de este álbum Que pues les recomendé Que es de mis favoritos Que es de Everything Not Safe Will Be Lost Parte 1 por cierto Para que pues ahí lo tengan presente Que es esta canción Que se llama Exits Luego les recomiendo Spanish Sahara Que es de estas canciones Que pues son utilizados En bastantes soundtracks Spanish Sahara De la banda de Fouls Aquí lo estoy recomendando En tiempos alternativos Luego pues The Runner Era esta canción Que acabamos de escuchar Y que pues ya Ustedes verán Con el favor de su atención Que pues si les gustó Aquí la tengo Recomendadísima Para que la escuchen The Runner Aquí en tiempos alternativos Se la recomiendo Después Mountain At My Gates Aquí también se la recomiendo Bastante Es otra de los clásicos De Fouls Además en primer lugar Pues la canción De My Number Que fue el primer tema musical Que escuchamos aquí En el programa Y bueno pues son estos Cinco temas esenciales Que no te puedes perder De la banda británica De esta agrupación Que bueno pues ya se hizo De un renombre En Allá en el territorio británico Y que pues de cierta manera Ha logrado Afianzar todo un género Para sí mismo Y que pues el hecho De que exista todavía Bastantes bandas musicales Que se preocupen Por hacer música rock De a su Muy a su propia manera Ya que la gente Piensa erróneamente Que ya no existe En bandas de rock O que realmente Las bandas de rock Se quedaron en los Setentas Ochentas Y noventas Cuando la verdad Es que siguen surgiendo Nuevas bandas Y siguen surgiendo Con nuevos ritmos Adaptándose A los tiempos modernos Porque pues así Son las cosas O te adaptas O te quedas En el pasado Entonces pues Aquí les presento Esta banda Que pues fue Fouls Quien pues Con nueva música Aquí sigue Produciendo Sigue presentándose En festivales Y pues esperemos Verlos próximamente Aquí en México Ya que En temporadas pasadas Principalmente Cuando fue la salida De su disco En el 2019 Pues se dio Bastante Bastantes giras Por aquí Por el territorio mexicano Y pues esperemos Volver a verlos Aquí en algún momento En el futuro Por lo pronto ¿Qué les parece Si escuchamos Este tema musical Que pues es Mountain at my gates Y bueno pues Lo escuchas aquí En tiempos alternativos Súbele a tu música Porque estás aquí En tiempos alternativos Estamos de regreso Aquí en tiempos alternativos Y bueno déjame te platico Un poco de los Juegos Olímpicos De Tokio 2020 Que se están celebrando Este año 2021 Y bueno te estarás preguntando ¿Qué tiene que ver eso Con el tema del programa O en sí En la música Y bueno pues fíjate Que la pasada inauguración Pasó algo bastante interesante Y tiene que ver Con el tema De los videojuegos La cultura oriental Se diferencia mucho De nosotros Los occidentales En la relación Que tienen ellos Con la tecnología En particular Con los videojuegos Por ejemplo Nosotros Que somos occidentales Si bien Si jugamos videojuegos Lo hacemos De una manera Como hobby Lo hacemos Para divertirnos Para pasar el rato Para alejarnos Un poco De las responsabilidades Sin embargo Para los orientales Que son pues En este caso Los japoneses Los videojuegos Son más que un hobby Como un estilo de vida Japón es de los países Si no es El país Que más consume Videojuegos A nivel mundial Por lo tanto Para ellos El jugar videojuegos Es algo que No solo es tomado En serio Puede ser tomado Como un deporte Incluso Las ligas De deportes Electrónicos Más populares Y más famosas Y mejor financiadas Residen en Japón Además de eso Pues las mejores Desarrolladoras De videojuegos Pues también Son de Japón El famoso Nintendo Es de Japón El famoso Playstation Es de Japón Etcétera Etcétera Entonces Para Japón Los videojuegos Son algo importante Son parte De su cultura Y en sí Los videojuegos No lo ven Como un desperdicio Del tiempo Incluso los videojuegos Para Japón Son utilizados En temas Más allá De los hobbies Son utilizados Para educación Para arquitectura Son utilizados En cosas Para la salud Para muchísimas cosas Más allá De lo que Generalmente Se nos vende La idea Aquí en el occidente Por ejemplo Hace poco Se nos dijo Que la pandemia Ha causado Un incremento En el uso De los videojuegos Y que los niños No se separan De la pantalla Lo cual Ha causado Un sedentarismo Mientras que Del otro lado Del mundo En Japón Lo que ha pasado Es que Lo ven como Algo positivo Los niños Han logrado Comunicarse Con sus amigos A pesar de que La pandemia Los ha forzado A estar separados Entonces Hay diferentes maneras De ver este asunto Mientras que De este lado El lado occidente Los videojuegos Significan algo Negativo En algunos casos En el lado De oriente Los videojuegos Son algo positivo Que si me preguntan A mi Yo creo que Del lado de oriente Los videojuegos La manera en como Lo ven ellos Es algo bastante Interesante Y creo que Deberíamos Aprender un poco De ellos Y por qué Les menciono Todo esto Porque en la inauguración De los Juegos Olímpicos De Tokio 2020 Pues la música Que se utilizó Para la inauguración Pues fue música De videojuegos O sea Durante toda La ceremonia De inauguración Estuvieron pasando Temas musicales De videojuegos Como no sé Final Fantasy Este Videojuegos de Sonic De Kingdom Hearts Monster Hunter Que a lo mejor Para el público Que me escucha No significa nada Estos nombres Porque no conocen Los videojuegos Pero para el pueblo Japonés Pues estos videojuegos Son importantes Es como decirles No sé Este Una película Del cine de oro mexicano Para ellos Los japoneses Un videojuego Como es Mario Bros O Sonic Es igual de importante Culturalmente hablando Entonces Es bastante interesante Como en los Juegos Olímpicos Pues de repente Empiezan a poner Estos temas musicales Para representar A su nación Entonces vemos Como la música En ese lado Del charco Pues representa Algo completamente Diferente Ahora ¿Por qué quise meter Este tema Al programa? Porque el álbum Musical Del cual vamos a hablar El día de hoy Pues es de una banda Que se llama Waves Y esta banda Ha participado Con desarrolladoras De videojuegos Para hacer el soundtrack De un videojuego En particular De uno que es Conocido Por maneras negativas Este videojuego Del cual les estoy Platicando Es Grand Theft Auto La quinta edición De este videojuego Waves compuso Tres temas musicales Para este videojuego El Grand Theft Auto 5 Cuenta Con la canción De Green Eyes Compuesta Por la banda De Waves Entonces Pues es interesante Como la música Y los videojuegos A veces convergen De maneras En las cuales Pues nosotros No nos esperamos Y es muy interesante Como en occidente Los videojuegos No tienen el mismo Impacto cultural Que tiene en oriente Para nosotros Los videojuegos No representan Más que algo Que es como Un pasatiempo Un hobby Algo para que Alguien pueda divertirse Un rato Mientras que Para otras personas Pues es sinónimo De cultura De representación Incluso pues De De algo más Porque bueno Pues los videojuegos Implica muchísimo Trabajo Para hacer un solo Videojuego Pues es trabajos De estudios Y de millones De dólares Los cuales Pues al final Representan contar Toda una historia Etcétera Etcétera Se compone música Dentro del videojuego Historia Etcétera Y bueno pues Es bastante interesante Este tema En como La música Pues está Está incluida Dentro de los videojuegos Incluso ya Traspasó Esa barrera Y ahora fue Utilizada En una Ceremonia Que pues es Representada En todo el mundo Que pues son Los juegos Olímpicos Y bueno pues Ahí está Este dato Que quería Compartirles Y que bueno pues A continuación Vamos a hablar De esta banda Musical Que ha colaborado Con desarrolladoras De videojuegos Haciéndoles Canciones Para que pues Salgan en estos Títulos Que pues quedan Para la eternidad Si una persona Vuelve a agarrar Este videojuego Pues ahí va a estar La música De esta banda De la cual les voy a Platicar Que pues es Waves Así que bueno Pues ya lo saben Aquí en Tiempos alternativos Pues vamos A estar Hablándoles un poquito De esta banda Musical Así que Que les parece Si escuchamos Un primer tema Musical de Waves Y lo vamos a escuchar Aquí en Tiempos alternativos Subela tu música Son tiempos de música Y son tiempos alternativos Aquí En Antena 102.5 Bueno pues ya estamos De regreso Aquí en tiempos alternativos Y es momento De revisar Esta pequeña Producción musical De la banda De Waves Y cuando digo Pequeña Lo digo De manera literal Ya que a sus Escasos 29 minutos Pues termina El álbum musical Y pues la mayoría De los álbumes musicales Duran entre 35 y 45 minutos Y aquí nos entregan Una producción musical Bastante corta Y creo que es Resultado Del género musical Que maneja Waves Ya que pues El punk Pues es un género musical Bastante rápido Al ebre estado Que termina Bastante rápido Sin embargo Pues también Hay que recordar Que artistas Como Idols O The Horrors Que ya hemos mencionado Aquí en el programa Han sabido manejar Este género Como lo es el punk Y lo han hecho Pues durar Un poquito más largo Este a lo mejor Puedo entender De artistas Viejos Como de Ramones Que pues claramente Ellos fueron Como digamos Los padres del punk Que ellos Si tienen canciones Cortas Pero se entiende Digamos Ellos fueron Los primeros artistas En manejar punk Sin embargo Aquí Waves Pues no siento Que esté ofreciendo Nada nuevo Al género del punk Como álbum punk Pues así Si suenan bien Las canciones Tiene propuestas Algo interesantes En particular En algunas canciones Como lo cual Las cuales serían Sinking Feelings Planting a Garden O Caviar Que pues por si solas Son bastante buenas Sin embargo Ya viendo La producción musical Así en su totalidad Pues es bastante Disconexa En algunas canciones Y al principio En particular Se siente Bastante genérico Y siento que Una de las cosas Más difíciles De hacer el punk Es pues Que se sienta Diferente ¿No? Porque pues es un Género bastante Pues en el que Repites mucho Notas musicales Y en el que De verso y a coro Te pasas muy rápido Y puede sonar Un poco repetitivo A momentos Y hay artistas Que lo logran Hacer bastante bien Y que logran Innovar bastante En el género musical Y ya hemos hablado De ellos Aquí en el programa Y aquí Waves Pues bueno Siento que En algunas canciones Lo logran Hacer bastante bien Sin embargo En la totalidad Del álbum Pues siento que Pues pasan Sin pena ni gloria Es un álbum Que es disfrutable Si te gusta Bastante el género Pero pues como Totalidad del álbum Siento que Queda pues Bastante decente Así simple Es un álbum bueno Pero que pues No logran Revolucionar El género del punk Simplemente pues Es un álbum Que ejercitó Pues bastante El género Nada más Allá de eso Y creo que pues Pues aquí En tiempos alternativos Vamos a darle Pues un disco De plata Es un álbum Que pues puedes disfrutar Que pues es bastante Interesante en algunas Canciones Pero que pues Más allá de eso Pues no puede ofrecer Como un extra Al género Entonces Pero pues Tiene canciones Bastante buenas Así que Que les parece Si vamos a escuchar Estos temas Que son bastantes Pegadizos Como este Que vamos a escuchar A continuación Esto se llama Sinking Feeling Y lo escuchas aquí En tiempos alternativos Súbele a tu música Y estamos Estamos de regreso Ya en la recta Final de tiempos alternativos Y bueno pues Antes de despedirme Quisiera dar Una pequeña reflexión Aquí en el programa Ya que pues Una de las cosas Que más nos gusta Aquí pues es El escuchar música En diferentes formatos Al principio Del programa Te platicaba Un poquito De cómo se escuchaba Diferente Si en discos De acetato En formato digital O pues incluso Hasta en cassette Y pues una de las cosas Es que ya Los únicos lugares En los que puedes Conseguir ese tipo De productos Como discos De acetato O cassettes Pues son En negocios Locales Esos que venden De segunda mano Usados O que compran A importadoras Para venderlos Localmente Y siento que pues Es una interesante Alternativa Para que tú Escuches música De manera diferente No todo se lo dejes A las plataformas De stream Que pues al final Te ofrecen Una gran biblioteca De música Eso es verdad Pero pues También es interesante Que escuches música De diferente manera Y una de las grandes Maneras pues es Como otros formatos Como te lo mencionaba Discos de acetato Cassettes Y pues que mejor Que ir a comprar A negocios locales Como en esas Pequeñas librerías Donde además De libros Te venden Pues estos cassettes Que pues ahí Te vas a poder encontrar Incluso mezclas Ya con Diferentes Combinaciones De géneros Y estilos Que están bastante Interesantes Así que bueno Pues a todos aquellos Que me están escuchando Yo los invito A que vayan A esos negocios Locales En los cuales Pues van a encontrar Cassettes Discos antiguos Y que pues aparte De apoyar Al negocio local Pues se van a quedar Con una buena Colección De música Y que pues El chiste aquí Es escuchar Buena música Y bueno Pues yo me despido Hasta aquí Llegó el programa De tiempos alternativos Y no sin antes Mencionarles Y recordarles Iván Cuevas Muchas gracias Por haber estado Aquí acompañándome Hasta la próxima semana En punto de las 11 de la mañana Por antena 102.5 GRD Multimedia presentó Acabas de escuchar Tiempos alternativos Nos escucharemos La próxima semana Con mucho más Del mundo independiente Por antena 102.5 Del mundo